Belén Esteban, en Sálvame, llama al hotel donde se hospedan las campos en Nueva York, Spanish y, please. Las primeras horas de las campos en Nueva York ya están generando mucho contenido. Sálvame, en la tarde del 1 de diciembre, pudo sacar imágenes en exclusiva de las aventuras de las tres televisivas y, sin haber visto aún ni un capítulo, el reality promete volver a ser un acontecimiento en la televisión de nuestro país. El primero de esos momentazos es la imagen de Terelu Campos empujando sus cuantiosas maletas por el aeropuerto. En un vídeo realizado por el programa de las tardes de Telecinco, podíamos ver cómo cambia la cara de la mayor de las hermanas campos cuando el director del reality, Raúl Prieto, le pide que sea ella quien lleve sus maletas. Según la hermana de una testigo que viajaba en el mismo avión, hubo varios momentos tensos en el arco de seguridad del aeropuerto, sobre todo por la gran cantidad de equipaje de Terelu y porque ninguna de ellas habla inglés. El equipo de investigación de Sálvame eligió a Belén Esteban como interlocutora con el hotel donde se hospedan y, la colaboradora tuvo que mostrar sus grandes conocimientos del idioma de Shakespeare para recabar toda la información posible, Como le digo si hay alguien que hable español, preguntaba Belén, que consiguió que le pasaran con un madrileño afincado en Nueva York. La información de Belén Tras conseguir a alguien que hablase nuestro idioma, Belén Esteban preguntó cómo estaba siendo el comportamiento de las campos en dicho hotel. A la pregunta de si dejan la habitación desordenada, el trabajador del hotel contestó un rotundo no. Tampoco confirmó ni desmintió que Terelu haya terminado con las provisiones del restaurante ya que no ha coincidido con ellas en el desayuno. Tan solo ha certificado que el comportamiento de las tres famosas españolas está siendo correcto. Belén también ha querido aprovechar para enviar un saludo a la madre del chico madrileño y homenajearle con la canción Que viva España, de Manolo Escobar. Gracias por ver el video.